Era Pompey, el que insiste es Diego Caña, aquí está Caña Para ver que se pasara el cabezazo y que va a salir dos ¡Gooooool! ¡De boca, sí! Así Pompey que le entró bien el centro ¡Gooooool! ¡Cedres! ¡Gooooool! ¡Gooooool! ¡Cedres! ¡Gooooool! ¡Gooooool! Ahí va Gabriel Cedres Y el partido 1 a 1 ¡Gooooool! ¡Empata a Boca, Cedres! Este es el negro Cáceres, se la juega Cáceres Que pelota que puso para Yoruba, Cedres, se viene el cuarto de Boca ¡Cedres! ¡Gooooool! 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 ¡Gooooooool! ¡Gooooool! A los 34 del primer tiempo. ¡Gol! 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 ¡Gol de banca! En Yoruba. ¡Cedres! Guerra y Rambert esperan. ¡Sigue Cedres! ¡Gol! ¡Gol! Martínez. Allí está Martínez. ¡Viene Cedres! ¡Cedres quiere Cedres! ¡Gol! 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 ¡De Boca! A los 5. El Yoruba. Insiste Boca. Ahí va la pelota por arriba. ¡Gol! ¡Gol! ¡Cedres! La revancha del uruguayo de cabeza en el mismo...